Hola, estamos con Yolanda López, que es la directora creativa de toda la parte de piel y maquillaje de IFEMA, de la Mercedes-Benz Fashion with Maldonado. Yolanda, cuéntanos primero para que toda la gente joven, millennial y generación Z lo sepa, ¿cuánto tiempo llevas haciendo la creación de todo lo que es el piel y maquillaje para la Fashion Week de Madrid? Pues desde la edición cero, o sea, 30 años, 60 ediciones. Pues nada, si quieres, podemos a lo mejor echar un ojo a lo que vais a hacer hoy, que nos cuentes un poquito... Venga, os va a gustar mucho. Estamos marcando ahora mismo la primera modelo para retorno del brazo. El denominador común en todas las colecciones es mucha importancia la piel. Pieles con efecto húmedo, pieles con efecto metálico, algunas, por ejemplo, como Aníbal, que es muy fiel a su piel mate. Y luego, casi todo focalizado en la mirada. Y también yo creo que la tendencia, el tema de la mascarilla y demás, tendemos un poco más a tratar la piel. No, la calidad de piel. Peinar cejas, hidratar las pestañas, rizar pestañas y mucha máscara de pestañas. Creo que eso es un poco de... Entonces, podemos decir que el producto fetiche que no debe faltar en nuestro Nefeser esta temporada es... La máscara de pestañas. A ti, que alegria verte. A ti, un placer. Estamos con Beatriz Matallana. Beatriz, cuéntanos un poquito primero, bueno, tu trayectoria que todo el mundo conoce. Llevas muchísimos años haciendo pelo, pelo y maquillaje y un poco de todo. ¿Qué vas a proponer o qué proponen los diseñadores que vas a desarrollar esta temporada aquí en la Mercedes del Sasson? Pues mira, esta temporada estamos haciendo looks bastante sencillos, con unas texturas bastante desmayadas, lisos o si son ondas, son ondas muy suavecitas, con un toque de nervio pero muy natural. Muchas coletas y pelos estamos viendo el contraste de cortes bastante más radicales con flequillo y cortes enteros o de repente larguras más extremas. ¡Suscríbete al canal!